Bien, estamos de vuelta tras la pausa. Hay anuncio de movilizaciones de parte del Colegio de Profesores. Son varios los temas que preocupan hoy día al Magisterio, entre ellos el pago de la deuda histórica, que hoy día quedó supeditado, lamentablemente, a la reforma tributaria, según lo que ha dicho el propio gobierno. Este y otros temas los vamos a abordar con nuestra invitada, Bárbara Herrera, presidenta del Provincial San Antonio del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Bárbara? Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí en Canal 2 y Chile en FM. Muy bien. Recuperándome de una bronquitis, pero está muy bien. Y gracias por la invitación. Complejo escenario el que está viviendo hoy día el Colegio de Profesores. Particularmente hay harto dolor, y lo digo con esas palabras, respecto a la deuda histórica. ¿Había esperanza de que este gobierno pudiera saldar esa deuda que llevan años arrastrando los profesores? Exactamente. Mira, nosotros venimos como Colegio de Profesores a nivel nacional y obviamente también local, trabajando este tema desde hace 42 años, principalmente en la deuda histórica. Yo no, pero mis colegas sí. Y desde el año pasado, ya como directorio nacional, hemos entablado una mesa con el Ministerio de Educación. En relación a, primero eran 20 puntos, pero lo hemos priorizado a 8 puntos. Y dentro de esos 8 puntos, el primero es la deuda histórica. Porque es un tema muy sensible, muy doloroso, como dices tú, porque son profesores que incluso hoy día ya están partiendo. Y todavía están esperando ese reconocimiento que yo creo que es el mínimo que cualquier profesional, digamos, y sobre todo de la educación, merece después de tantos años de trabajo. Así que ese es uno de los principales puntos que a nosotros nos tiene molestos y afectados, porque de mayo del año pasado, que hay una mesa de la deuda histórica propiamente tal, junto con los otros temas del petitorio, pero específicamente ese, de hecho el año pasado se conversó, ¿no es cierto?, de llevar a cabo una ley de reparación que suponía estar lista este año, en el verano, por ahí en enero, en febrero, en diciembre incluso, el año pasado, pero eso no ocurrió. Y así se ha ido, ¿no es cierto?, dilatando. Ahora, Bárbara, la pregunta es esto, ¿duele por qué? Porque este es el único gobierno que ha dicho, efectivamente, vamos a pagar la deuda histórica, porque siempre se dijo que era imposible por la cantidad de recursos que significaba para el Arca Nacional, ¿no? Este es el primer gobierno que lo dice, sí, lo vamos a pagar, y ahora dice, no, estamos supeditados efectivamente a lo que resulta de la reforma tributaria, que va a recaudar más recursos para el Estado. Exactamente, es un tema porque este gobierno fue una promesa de campaña, finalmente. O sea, aquí hay que recordarnos, ¿no es cierto?, que la época de la... que fue muy álgido, porque hemos vivido años políticamente muy movilizados, muy álgidos, viendo el estallido, después el proceso constituyente, elecciones presidenciales, y dentro de eso, entonces, estaban distintas demandas sociales, y los profesores, obviamente, también tenemos nuestras demandas, y uno de los compromisos del gobierno de campaña fue la deuda histórica. Por eso es también un pesar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en relación a lo que se dijo hace poco, ¿verdad?, en la cuenta pública, ¿no es cierto?, de que no están los recursos, y de que esto hubiese salido si es que hubiese sido aprobada la reforma tributaria, así como otras situaciones. ¿Y esto es lo que motiva la paralización, o parte de los ocho puntos que ya están en la mesa de negociación? Sí, es parte de los ocho puntos, porque el segundo punto también tiene que ver con un tema de remuneración, digamos, de un bono, que se llama bono de incentivo al retiro, ¿ya?, que hay profesores que llevan cinco años, cuatro años o más, esperando este bono de incentivo al retiro. Cuando los profesores, las profesoras van a jubilar, si esto están a puertas de su jubilación, optan a este beneficio, ¿no es cierto?, este bono, para salir, digamos, con, o digamos, tú sabes cómo son las pensiones en este país, por lo tanto, salir con un poco más de bienestar económico, pero esos bonos están atrasados desde hace, imagínate, cinco años, ¿ya?, y también es algo que se ha negociado a través del tiempo, ¿no es cierto?, con el ministerio y con los distintos gobiernos, y no se ha cumplido, por lo tanto, hay profesores hoy día que tienen 70 años, incluso más, que no han podido salir, ¿no es cierto?, del trabajo, del mundo laboral, porque si salen van a volver nuevamente al empobrecimiento, finalmente. Entonces, el bono de retiro también es prioritario. El paro ya está definido, te lo pregunto, porque ya han habido voces disidentes del paro, respecto particularmente a las redes sociales, en torno a los resultados, por ejemplo, el último CIMSE, la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y una serie de conflictos, ha dicho, bueno, los niños han perdido harta clase, esto repercutió en el CIMSE, la pandemia, hoy día movilizarse puede ser un riesgo, ¿cómo lo abordan ustedes como magisterio? Claro, nosotros teníamos esta visualización de este panorama, digamos, desde hace mucho tiempo, ya, cuando estuvimos en plena pandemia, nosotros sabíamos que lo primero que había que hacer había un plan de emergencia educativa, situación que no ocurrió, después una nuclearización, que es, bueno, priorizar ciertos elementos para seguir teniendo una continuidad pedagógica, pero no teníamos los insumos, y aunque los tuvimos después del segundo año de pandemia, sí hubo alguna especie de movilización, pero más que nada local, ¿no es cierto?, los municipios, los DAB, los servicios locales, los mismos profesores sacamos de nuestro bolsillo, digamos, para ampliar la banda ancha, qué sé yo, el internet, comprar los chips, etcétera, pero aún así nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que la presencialidad en educación es primordial, o sea, el proceso pedagógico es presencial per se, y bueno, el ministerio en realidad nunca escuchó, en ese tiempo estaba el ministro Figueroa, que tampoco escuchó mucho, entonces en realidad nosotros siempre nos hemos sentido como bien, poco escuchado, digamos, lo único que nos escucharon en ese momento fue el ministerio de salud, que sí concordaba que volver a clase era un riesgo, y hoy día lo estamos viendo con estos rebrotes de los virus y todo eso, pero eso es por esa parte, no la parte pedagógica, la parte de que nosotros lo que estábamos pidiendo en pandemia era eso, era preocupación por la salud mental de los chicos, por la salud mental nuestra, situación que no ocurrió, entonces, ¿qué es lo que ocurre?, que al volver se destapa todo un tema de convivencia escolar y situaciones problemáticas que nosotros también siempre supimos que se iban a dar, porque nosotros conocemos a nuestros estudiantes, sabemos las condiciones y también las realidades que ellos viven, entonces el colegio es un factor protector, cuando los chicos están siempre en el colegio uno va haciendo una rutina, haciendo la enseñanza cotidiana, cuando estuvimos lejos todo eso se perdió, entonces volver significó todo un retroceso, y eso está claro, pero por otro lado nosotros los profesores también, aparte de nuestra vocación y de nuestro trabajo tenemos la parte de nuestros derechos laborales y nuestras demandas, así como muchos trabajadores y trabajadoras en este país, somos trabajadores que son pasados a llevar, nosotros que tenemos distintas situaciones, los profesores, claro, planificamos, hacemos nuestro trabajo, revisión, etc., mil cosas más, pero además tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de la vida de los estudiantes. O sea, no hay vuelta atrás, el paro va. El paro va porque nosotros tenemos, sí o sí, digamos, tenemos por convicción, digamos, ética, ¿no es cierto?, que hay que seguir luchando, porque si no, no nos van a escuchar. ¿Y esto va a ser indefinido, Bárbara? Y no vamos a avanzar. Bueno, la propuesta, ¿cierto?, no la propuesta, sino que lo que hace San Joven en la Asamblea Nacional del pasado viernes 16, o sea, hace poquito, fue, se votó por un paro de 24 horas de advertencia, que este sería el día 26 de julio, ya, la última semana de julio, creo que. Me imagino que aquí al subeditado lo que diga Ministerio de Salud es que atrasaron una semana más la... Exactamente, sí, todo eso se tiene que ir ahí modificando, evaluando. ¿Y de no haber respuesta de esas 24 horas? De no haber respuesta ya sería un paro de 48 horas para el día 2 y 3 de agosto. Y en función de aquello, no sé tú, si es que tenemos o no alguna respuesta o se retoman las mesas de negociación de trabajo frente a estos temas, si no hay ninguna respuesta ya sería una paralización indefinida. Vamos a estar pendientes de eso, Bárbara, yo le quiero agradecer a la gente de estar esta noche con nosotros acá y los días previos, ojalá podamos encontrar nuevamente para adelantar cómo va operando esta movilización que va a hacer el Colegio de Profesores. Sí, muchas gracias. Yo quiero también decirle a la... aprovechar a la comunidad de que de verdad que los primeros que estamos siempre ahí en todos los procesos, sobre todo en los procesos sociales, somos los profesores y las profesoras. Yo lamento mucho las situaciones que hoy día viven la y los estudiantes y decirles también que nosotros no vamos al colegio a no hacer nada, sino que estamos siempre trabajando para la y los estudiantes, para la comunidad, para la sociedad y que el cambiar también el modelo educativo es una de las prioridades también del magisterio. Es un tema que hay que empezar a discutir desde hoy. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Bárbara Herrera, presidenta del Colegio de Profesores, aquí en el estudio de las noticias. Nos vamos a la pausa, quédese o a la vuelta, sigue Iván Urrutia con más noticias.